Y ya, 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 ya. Se brindaron como carta que viene la palabra. Y ya, ya. Se brindaron como carta en un casino. Por eso la pistola con la jersey la combino. Peine de 30 men, Dios sabe de mi destino. A mí no me van a matar como le hicieron a Bambino. Que retino dije que eran puros y me salieron chinos. Y ya, ya, ya. Se brindaron como carta que viene la palabra. Y ya, ya. Se doblaron como carta en un casino Por eso la pistola con la jersey la combino Peine de 30 men, Dios sabe de mi destino A mí no me van a matar como le hicieron a Bambino Que retino, dije que eran puros y me salieron chinos Por eso me di cuenta que ellos cambiaron y yo no cambié Nadie sabe el hambre que yo pasé Se viraron como carta, se le ve la mala fe Por eso me di cuenta que ellos cambiaron y yo no cambié Nadie sabe el hambre que yo pasé Se viraron como carta, se le ve la mala fe Por eso no confío en ninguno, se te vea en el momento inoportuno Yo no quiero amigos y si quiero amigos, cuídalo el humor El rezo es leyenda número uno, con tres diamantes en mi cuello Le pica que no lo conozco a ninguno Le envidia a TV del led, ellos me tienen dima Porque tengo a Dios en el día de manejo Le pasé solo en el reflejo, estoy en un nivel muy alto Ustedes ni con lupa, yo lo veo Mila de cuero con placo, yo se lo parto every day No me gusta el malo coro, no quiero vestir mamey Dice que soy tarjetero, mi flow de L no se ve Paro como Tony Montana, anestesiado en la nube Yo voy a seguir Gracias a los que aportan a mí Yo voy a seguir, yo voy a seguir Yo voy a seguir Yo voy a seguir Gracias a los que aportan a mí Yo voy a seguir, yo voy a seguir Y es que yo hoy me di cuenta que ellos cambiaron y reflejen mi macota. Mi éxito está llegando, pero gota a gota. Es que nunca voy a perder la gana de superarme. Aunque par de gente quisiera en el sueño troncharme, sigo firme. De pie, luchando por mis sueños. No quiero verme en un destacamiento. Yo soy un león, joseado en esta selva de cemento. Voy a seguir cantando rata que me quede sin aliento. Me duele la rodilla y arruinarme. Cuando ella agarró, se doblaron como carta en un casino. Por eso la pistola con la jersey la combino. Peine de 30 men, Dios sabe de mi destino. A mí no me van a matar como le hicieron a Bambino. Que retino, dije que eran puros y me salieron.